Un estado de avance superior al 13% presenta las obras correspondientes a la construcción del moderno estadio La Bombonera de la Asociación de Fútbol Eleuterio Ramírez. Se trata de un proyecto financiado íntegramente por la Municipalidad de Osorno, que consiste en la construcción de la anhelada cancha sintética La Bombonera, emplazada en calle Santa María con avenida César El Silla, una obra que contempla una inversión de 445 millones de pesos y que beneficiará a más de mil futbolistas amateur del sector oriente de la ciudad. El proyecto considera una carpeta sintética de 90 por 45 metros, iluminación, equipamiento deportivo como arcos, banderines, marcador manual y banquillo de suplentes, una casa para el cuidador del recinto, además del cierre perimetral, rampas y escaleras de acceso al lugar y senderos. La empresa a cargo de la ejecución de este proyecto es Revestimientos Sintéticos S.A., que tiene 150 días corridos para concretar estas faenas, estimándose la entrega de esta cancha sintética durante el primer trimestre del próximo año. El presidente de la Asociación de Fútbol Eleuterio Ramírez, Juan Carlos Jerez, destacó los trabajos que se están ejecutando, pues llevan más de 20 años jugando en un lugar lleno de barro, por lo que esta obra beneficiará a un total de ocho clubes que integra la institución, contabilizándose 1.200 jugadores entre todas las series.